Y hola que tal gente de YouTube, aquí Brockchao0337 trayéndole la otra crevipasta del mes de enero Y bueno, este, mi abuela con la que vivo, este, ella de nuevo cayó malo, por así decirle, este, ya volvió Bueno, no volvió con lo que es el tema de su derrame cerebral que tuvo, sino sus secuelas Bueno, este, las secuelas constaban como unas ataques de calambres, acá lo llamamos calambres No sé como le llaman ansas, parece que tus huesos o músculos se comienzan a doblar, o sea, se van contrayendo, algo así, más o menos Y es bastante doloroso, pero, y bueno, ella no le da solamente sus piernas, brazos, costillas, por todos lados Bueno, estuve ahí, estuve bastante tiempo viéndola, viéndola ahí, luego llevándola, este, al, al hospital, como se dice Pero también en este laxo de tiempo, mi mamá también cayó mal, ella estuvo internada Por no sé qué, no sé qué, qué es lo que, qué tipo de enfermedad tenía Estuvo con hartos antibióticos, intravenosa y suero y todo lo demás, todas Y bueno, y ya, la última creypasta que subí, este, falleció el, el padre de, de un hermano de la iglesia Que, él, bueno, él me ayudó bastante con el tema de mi enfermedad, él fue lo que costeó todos los brazos Y es por eso que también, tres días extras en vela Bueno, no exactamente, tres días fue, un, un, un día y medio, más o menos, que estuve por ahí Y, bueno, entre ir un día nomás, y sería, por horas fue, ir un martes y luego un miércoles, algo así Así, ¿vale? Pero a él, a su padre lo internaron el jueves, así que, cuando estaba yendo Para acompañarlo en su, su entierro de su padre, este, mi mamá me llamó diciendo que me necesitaba Porque estaba un poco mal, así que, tampoco logré llegar donde está él Luego tuve clases de, seminario, instituto, que tengo de la iglesia Y bueno, ya por fin, hoy ya listo, algo, algo libre, pero, nuevo, parece que voy a salir, así que La tengo complicada, cada vez que intento hacer, videos más seguidos, este, las cosas del destino se acumulan Y, uff, me dejan, fuera de combate Bueno, eso es lo que les iba, bueno, estoy diciendo lo que ha pasado en todo ese transcurso de mes de La historia de la vida de Bloodshadow Y bueno, ojalá no pase luego de este video muchas cosas más negativas, como se dice Y pueda seguir trayéndole más creepypastas, más seguidas, más otros videos también Y bueno, esperando su comprensión, y continuemos con las historias de terror Compañeros de habitación Las llaves del segundo Daryl estaban sonando en la cerradura Kathy estaba fuera del sofá y corría hacia la puerta principal ¿Lo has hecho? Lo hiciste Ella estaba prácticamente saltando arriba y abajo con expectación vertiginosa y poco dispuesta a darle un segundo para respirar siquiera ¿La mataste? ¿Ya está hecho? Daryl no pudo evitar sonreír y negar con la cabeza Ella fue una mala influencia para él Trató de recordar la primera vez que se conocieron, pero por alguna razón no pudo Parecía como si ella siempre hubiera estado allí Tim y Harry habían sido sus compañeros de cuarto durante casi ocho años y en algún punto del camino ella simplemente se había enamorado de los hermanos gemelos Antes de que Daryl supiera lo que sucedió, ella también vivía en la pequeña casa de dos dormitorios Recordar cuando los muchachos se mudaron fue un poco más fácil Los tenía como a los dos inmensamente la primera vez que se conocieron y se enamoró de su triste historia de haber crecido como huérfanos sin otra familia que ellos Sin embargo, esa no era la verdadera razón por la que extendió la invitación La verdad fue, fueron divertidos En cuanto a la edad, técnicamente eran adultos, pero su nivel de madurez de ninguna manera reflejaba eso Ninguno de los dos molestó en crecer y realmente no se sabía en qué se estarían metiendo en algún momento Además, realmente les gusta jugar el aspecto gemelo idéntico y disfrutaron ir con el mismo aspecto que todos los días Daryl podría distinguirlos, en ese momento el cabello de Tim era un poco más corto que el de Harry, pero la mayoría de la gente no tenía ni idea Tim le había contado una vez, hace bastante tiempo, la historia de cómo habían conocido a Kathy en el área, pero Daryl realmente no lo retenía Tim tenía diarrea verbal y una historia diferente o 10 todos los días Hubiera sido imposible tratar de mantenerlos a todos en los bancos de memoria La condición de Tim fue ayudada considerablemente por el hecho de que siempre tenía una bolsa de hierbas verdes cerca Harry no era tan pegadizo como su hermano, pero participaba de vez en cuando Daryl no se había quejado cuando Kathy comenzó a pasar el rato Había algo en ella que encontraba verdaderamente convincente No era que le gustara a ella ni nada por el estilo, ella no era para nada de su tipo Pero ella era dulce y divertida y una dínamo absoluta de energía positiva altamente contagiosa Le encantaba la forma en que los mantenía a todos en línea y al mismo tiempo alertados Por todas estas razones y otras que él no entendía del todo, podía convencerlo prácticamente de cualquier cosa Ella tenía una habilidad innata para persuadirlo a realizar actividades que la mayoría de la gente consideraría irracionales Y una forma de darle sentido a esto en el proceso Así fue con Julie, su ex novia fallecida y Marcus, su ex mejor amigo fallecido Tan aplastante como descubrir que su relación secreta era Daryl inicialmente iba a romper ambas relaciones y contar sus bendiciones Que descubrió la infidelidad cuando lo hizo y no más adelante en el camino Cuando ella podría haber sido su esposa y él podría haber sido su padrino Fue Kathy quien finalmente lo hizo ver el razonamiento detrás de poner fin a sus vidas Después de todo, ellos eran malas personas ¿Quién sabe a quién más habría terminado lastimando a la larga? Fue lo mismo con Yuri Melosh, el chico ucraniano que solía vivir en la calle Que estifó a Daryl por casi 3.000 dólares en su esquema ponzi ¿Cuántas viejecitas habría limpiado antes de que alguien finalmente lo detuviera? Luego estaba Plitchett Ricketts, el idiota que no dejaba de pellizcar a sus clientes al rebajar sus ofertas de trabajo Daryl era uno de los mejores carpinteros de trabajo pequeños en el área Pero de alguna manera es maldito raquitismo siempre estaba en la cola Fue Kathy quien señaló que el hombre inescrupuloso debe haber estado siguiendo a Daryl También se mantuvo firme en su razonamiento de que no había forma posible de cortar la sanguijuela de su vida Además de matarlo, por supuesto El padre Michener fue el único con quien Daryl trató de presentar un argumento significativo en contra E incluso ahora pesaba sobre su conciencia El padre Enrio Michener había sido pastor de la iglesia católica local durante casi 40 años antes de morir La abuela de Daryl, que le dejó la pequeña casa cuando murió Asistió a los servicios allí dos veces a la semana, todas las semanas Hasta que ella murió y el sacerdote se había encariñado con la viuda de mucho tiempo Cuando Daryl se mudó hace 9 años, el padre Michener se había tomado la molestia de visitar la casa Y visitar al nieto de Doris y Daryl le gustaba bastante el hombre agradable, no lo suficiente para asistir a su iglesia Pero a él le gustaba Fueron Tim y Harry quienes inicialmente no se preocuparon por él La primera vez que se encontraron, el padre hizo una broma alegre acerca de que eran cargadores libres que no pagaban alquiler y A pesar de la falta de intención maliciosa, los muchachos, que nunca se ofendieron por nada, se sintieron dolidos Eso realmente no fue gran cosa, pero el sacerdote continuó haciendo visitas semanales de reclutamiento Y eventualmente Kathy fue la que vio los demonios en él Absolutamente aterrorizada la primera vez que vio al hombre y las criaturas que lo poseían desde adentro Más tarde explicó que el obsequio se llamaba discernimiento y que siempre había sido capaz de ver espíritus inmundos Daryl luchó contra ella por un tiempo sobre el tema, pero su miedo era real y Kathy nunca le mintió a él, ni a nadie Ella fue sincera ante una falta brutal y al final Él creyó Él creía en un mundo más allá de la que pudo Se cree que Kathy tenía dones que él no lo hizo y, sobre todo, creía ella cuando ella dijo que estarían plagados de ataques demoníacos Si el pobre hombre no fue puesto de la sumisería fue, según su estimación, una muerte compasiva Daryl había estado esperando que ese momento de misericordia otorgada fuera la última vez que tendría que lidiar con cosas tan desagradables Pero, aquí estaba otra vez Así que, presionó, ¿vas a responderme o qué? Daryl se rió entre dientes otra vez y la empujó hacia la sala de estar ¿Me darás la oportunidad de responder realmente? Kathy fingió ofenderse detrás de él y dijo Bueno, discúlpeme, por supuesto Tim y Harry estaban forcejeando en el sofá como un par de adolescentes y no lo llevaron a su fin hasta que Daryl se dejó caer en él Se sientan a su lado, desviando su atención Y bien Harry preguntó en qué estaban pensando todos No ha dicho nada Kathy se había posicionado sobre el niño crezoso frente a ellos Por alguna razón él está tratando de jugarlo bien Lo que, hizo una pausa para el efecto, no es genial Los hermanos comenzaron a caerse el uno sobre el otro con una risa ronca que atrajo la atención de Daryl hacia la bolsita vacía y las hierbas verdes que colgaban alrededor de la mesa de café Estaban altos como cometas A veces vivir con esos dos era como estar en una casa de fraternidad, o tener hijos tal vez Definitivamente no los tomó tan en serio como a su compañera de habitación Bueno, Daryl finalmente habló, no es que ustedes dos ya o os lo recuerden más tarde Estaba mirando a los gemelos y cayeron en otra ronda de separación lateral Pero, sí, lo hice Corté su línea de freno Kathy se quedó boquiabierta ¿Cortaste su línea de quiebre? Repitió Daryl la sintió con orgullo, sí Pero el orgullo solo duró un momento antes de que Kathy hiciera saber su disgusto ¿Qué diablos Daryl? Eso no es de lo que hablamos Se suponía que debías envenenarla o apuñalarla ¿Dónde diablo se te ocurrió cortar la línea de freno? Ella suspiró, exasperada ¿Cómo sabes cuál es la línea de freno? Youtube, respondió Daryl tímidamente Lo busqué Los hermanos no pararon de reír Jerry cayó al suelo y se sostuvo de los costados A Kathy no le pareció divertido en absoluto ¿Buscó un vídeo sobre cómo cortar una línea de freno y luego fue y cortó la línea de freno de alguien? Por favor, dime que al menos usaste una cuenta de invitado en una computadora en otro lado Parecía como si no pudiera creer que tenía que preguntar y era todo lo contrario a la reacción que había estado esperando Especialmente cuando solo podía mascullar usé mi teléfono Kathy saltó al sofá y le dio una bofetada en la cara, sacando sangre con sus uñas Idiota Le gritó en su cara Nos has jodido a todos Tim se unió a su hermano, rodando por el suelo Ya que ninguno parecía entender por qué Kathy estaba tan molesta ¿Qué se supone que debemos hacer cuando te arresten? Daryl estaba realmente conmocionado ¿Por qué sería arrestado? Yo, yo no entiendo Fue todo lo que pudo decir y Kathy negó con la cabeza con lástima Pero no se le dio la oportunidad de explicar Los siguientes segundos pasaron en un borrón Vidrios rotos llenaron la sala desde las ventanas y trozos de madera volaron desde el pasillo donde la puerta principal había sido rota desde sus misagras De repente, la habitación estaba llena de hombres con armadura negra de la cabeza a la cola, luces intermitentes y gritos Arrojado violentamente al suelo y esposado, Daryl no podía ver en qué condición se encontraban sus compañeros de habitación Al igual que él, probablemente se sentían abrumados por la repentina actividad Se puso de pie de un brinco y corrió por el pasillo, sabía que probablemente estaría en algún grado de problema Pero realmente esperaba que sus amigos no fueran acusados de nada No vio que los esposaron y su nombre fue el único que dijeron que estaba bajo arresto y mirándice Así que con suerte podrían quedar fuera de cualquier desastre en el que se convirtiera Mientras los sacaban por la puerta principal, Daryl gritó por encima de su hombro, esperando desesperadamente poder escucharlo No digas nada chicos No diga una palabra En ese punto, era lo mejor que podía hacer Una hora más tarde estaba tras las rejas, salvo la pena de muerte, por el resto de su vida Toya Pearson no pudo evitar soltar una maldición cuando la llamada llegó a la 1 y 45 de la mañana Criar a dos niñas como madre soltera combinada con un trabajo que podía llamar en cualquier momento Como lo demostraba la llamada actual, dormir era cada vez más elusivo En el momento en que el tono de llamada la despertó del sueño profundo, supo que había terminado por la noche, ni siquiera tuvo que contestar Sin embargo, resultó ser una llamada bastante interesante El departamento había arrestado a un asesino en serie bastante famoso No es que no fueran buenas noticias, un sí comenos en las calles era bueno para todos Pero esa no era la parte que la interesaba particularmente Fueron sus mascotas Normalmente, la rara personalidad que caía dentro de su rango no mantenía a las mascotas, no a las que vivían de todos modos Pero este hombre tenía tres gatos que se encontraban actualmente en el criadero de la sede Si no fuera un caso de tan alto perfil, los animales habrían sido entregados a Animal Control o Humane Society Pero dada la singularidad de la situación que pensaban llamarla El título oficial de Toya era el de Detective Profiler, pero todos sabían que su verdadera pasión era su grupo de rescate felino Nadie tenía problemas para entregarle a Katia, Timmy Harry y, en lugar de someterlos a más traumas, decidió mantenerlos al final La ganaron rápidamente con sus personalidades contagiosas y sus chicas también se enamoraron de inmediato La más joven, Sarah, incluso afirma que le hablan Es adorable La más joven, Gracias por ver el video.